Son 60 unidades convencionales las que paulatinamente se irán adecuando para poder brindar el servicio de transporte en el corredor central norte. Si la demanda aumenta, nosotros tendríamos que aumentar también el número de unidades a efectos de dar un servicio cómodo a la ciudadanía. Estas primeras unidades van a ser extraídas de la flota de reserva que tenemos de las rutas convencionales. Pero esto es temporal. El plan contempla que hasta el mes de diciembre máximo, ojalá noviembre, pudiéramos ya implementar la flota nueva, precisamente importada, traída y orientada para esta troncal. Los buses deberán adecuar sus puertas para que éstas puedan acoplarse a las paradas. Los gastos de estos cambios irán por cuenta del consorcio que está a cargo de este subsistema de transporte. Hay que hacer adecuaciones físicas en las puertas, en la segunda y tercera puerta, para que los usuarios puedan acceder a nivel de las paradas, como es el servicio. Y en la tercera puerta, para que los usuarios de capacidades reducidas también tengan el acceso conforme lo contempla la ley. Esta adecuación nos va a llevar aproximadamente entre 15 a 17 días a hacerlo. Con ello, según el alcalde Santiago Guarderas, este mismo mes empezaría la ejecución del plan para mejorar el servicio en este corredor. Es hora de poner ya una solución y esperamos que lo podamos hacer en este mes. Solicitamos una entrevista a la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, nos informaron que debido a la paralización, recién empezaron a retomar estos temas. Y que nos informarán cuando se puedan pronunciar. Alrededor de 65 mil pasajeros por día se transportan en los buses del Corredor Central Norte, que van desde La Ofelia, en el norte de Quito, hasta La Marín, en el casco colonial. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.